¡Vamos! 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 Aquí se están recogiendo firmas, pero las vamos a tener que ir en este caso al final porque si no nos va a dar tiempo es tarde vamos a ir recogiendo firmas, ¿vale? pero, vamos a ir aquí de una cadena urbana para rodear todo el di��도 voy a hacer un enfrente ¡Vamos! ¡Vamos! Voz! Gracias. Gracias.